Música Bueno Iker, ¿hay nervios, responsabilidad, emoción? ¿Qué? ¿Qué difícil? Pues sí Hay doblar a un dibujo animado, ¿no? Tú ten en cuenta que tengo a mi hija por allí, vestida de blanco, mi hija alma y papá no puede quedar mal. Es una cosa breve, pero es una cosa muy simpática y también representa que en el mundo del cine la gente ha considerado que mi personaje es amable y me parece maravilloso. ¿Cómo es hacer de ti mismo pero sin hacer de ti mismo? Pues es muy raro. Tú lo has explicado perfecto, es muy raro porque eres tú en un dibujo, eres tú pero no eres tú, tienes que ponerle la voz, está logrado, yo creo que está bastante logrado y sobre todo es fácil porque está hecho con mucho amor, con mucha calidad por parte de los autores de la película. ¿Cuántas veces te has descubierto delante del espejo haciendo la voz y buscando el gesto? No, pero fíjate eso nunca porque los problemas que yo tengo son al revés. Hoy por ejemplo te doy a contar una historia y quieren que presente la película y me han mandado un guión y yo, es que no sé leer un guión, no sé leer un guión, tengo que ser yo y improvisar. Entonces precisamente eso que hacen los actores y grandes profesionales yo no sé hacerlo, yo me pongo ahí y salgo y digo lo que me sale y esa es la fórmula. Víctor, después de pasar dos, tres años muy complicados, viene una nueva temporada de Nuestra Nave Querida, qué novedades, pero te quería hacer una pregunta muy directa, ¿crees que alguna vez o este año ya o este trimestre la información va a ir un poquito por detrás de nosotros o la información nos va a seguir superando? Vienen tiempos muy complicados, vienen tiempos complicados. Lo que yo oigo es que vienen tiempos complicados. Yo espero que evidentemente todo vaya para bien y salga, pero hay mucho lío a muchos niveles. Entonces, por ejemplo, el papel de Horizonte será importante porque cada semana tienes cosas que te parecen increíbles en la actualidad convencional. Futura Horizonte y Cuarto Milenio lo que van a intentar es, de verdad, eso doy mi palabra de honor, sin someternos a ningún tipo de filtro, sin someternos a ningún tipo de dictadura de lo correcto o de lo incorrecto, sin tener ningún tipo de proclama ni idea política, contar lo que nosotros vemos y los expertos ven. Y eso ya hoy, compañero, es muchísimo. Para terminar ya, ¿cuántas veces te has acordado de aquel reportaje que hicisteis en Chernobyl con todo esto de la guerra? ¿Cuántas veces te has acordado de aquel reportaje? Sí, señor. Hubo un reportaje que, fíjate, se emitió hace 14 años. ¿14 años? ¿Tú estabas allí? ¿14 años, tío? Y fíjate, son imágenes que creíamos que no iban a volver y de repente en centrales nucleares vuelve la actividad de guerra, ¿no? Ojalá en la próxima entrevista, compañero, ya esto no esté. Aunque lo veo muy difícil, ¿eh? Pero aquí está pasando algo que no entiendo muy bien. Esto se va a perpetuar y tampoco lo entiendo mucho, pero bueno. Bueno, pues ahí estará la nave, ahí estará Horizonte para seguir informando Iker. Ha sido un verdadero placer a disfrutarlo. Gracias.